Es versátil otra vez Anochece, el tiempo pasa y nada apetece Tú vales más de lo que yo daría por tenerte No vas a contenerte, entonces yo tampoco Te miro, me sonríes, me enamoras con tan poco Yo ya no invoco a la luna para bailar Ni le pido permiso a la vida para respirar Soy un chico normal que va buscando par Para soñar en libertad Estamos en agosto y yo sigo tan a gusto Ya no me asusto desde que perdí mi angustia Mi único crimen podría ser soñar Y el peor de los castigos deja resonar Son ya muchos años de práctica Entre rimas didácticas y chicas lunáticas Esta es la vida entre el amor y la histeria Aquí nos hace historia solamente con teorías Subtitulado por Jfar